La Unidad Humanitaria y de Rescate impartió el curso de salvamento acuático a 32 miembros que integran la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericana Cefag, con el objetivo de entrenarlos físicamente en técnicas de natación, recuperación de víctimas y objetos, entre otros. Pues la verdad que aquí estamos en un entrenamiento bastante fuerte y estricto, lo cual nos viene a beneficiar tanto físicamente como también nos ayuda a ser unos mejores profesionales. Bajo la instrucción de personal del Cuerpo de Bomberos, representantes de República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, fortalecieron sus conocimientos en la prevención de vidas humanas. El curso se desarrolló en las instalaciones de la Villa Olímpica y posteriormente en las aguas del río Cangrejal en la Ceiba Atlántida. Bueno, es una nueva experiencia y muy bueno en lo personal y excelente por el marco de cooperación que tenemos para ir a apoyar y a instruir a los nicaragüenses. La Unidad Humanitaria y de Rescate se encarga de realizar operaciones humanitarias de ayuda y rescate, tanto en el área centroamericana y países que lo requieran. Con cámara de Ángel Chávez informó Yahari Díaz.